Fue en las dependencias de la Dirección de Administración de Educación Municipal de San Pedro de La Paz, en donde los estudiantes Benjamín Espinosa y Joaquín Paredes del Colegio Amanecer San Carlos y Juan Osvaldo Granadino y Patricio Saavedra del Colegio Michaiwe, compartieron un desayuno con el alcalde Eudito Retamal, quien además les entregó reconocimientos por representar a la comuna en diferentes concursos de ciencias. Para nosotros nos significa, un premio para nosotros significa a la municipalidad, entregando un reconocimiento a la ciencia, al esfuerzo de toda una comunidad educativa que trabajó en conjunto con nosotros para poder llegar tan lejos y trabajar por la ciencia y por la juventud escolar. Los estudiantes Benjamín y Joaquín viajaron hasta la Universidad Estatal de Nueva York para participar en la Genius Olympiad 2018, en donde compitieron con el proyecto científico Utilización de la Macrófita Flotante Lema Minor para la Fitorremediación de los Sistemas Lénticos de la Octava Región, y que representó a Chile, pero principalmente a la comuna de San Pedrina, en donde lograron posicionarse con el cuarto lugar. En cuanto al cuidado de los cuerpos de agua sanpedrino, Mario Bustamante, director de la DAEM, hizo énfasis en este asunto. Si hoy día tenemos la laguna grande, que tiene cianobacteria y está contaminada, la tarea es, no solamente del DAEM, sino de todos los directores de los colegios, es iniciar la campaña para poder limpiar la laguna, sacarla de los cianobacterias que hoy día la están contaminando, limpiar los bordes costeros y hacer que efectivamente tengamos una cultura de parque, que es lo que establece el Pladeco. Mientras que Juan Osvaldo y Patricio participaron de la 15ª Feria Antártica Escolar que se desarrolló en Punta Arenas, Feria organizada por el Instituto Antártico Chileno, CONICID y el Centro de la Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de la Universidad Austral de Chile, la que convocó a estudiantes con el fin de desarrollar investigaciones que favorezcan el aprendizaje y el respeto por el medio ambiente. Los alumnos se presentaron con el proyecto La Huella Carbono en Viajes Turísticos a la Antártica. Para nosotros significa sentir el apoyo de nuestra comuna. Además de nuestro colegio, como externalizarlo, hay que además hay otros establecimientos que también compiten como nosotros. Creo que esto es como así bien grande, tener todo el apoyo de la comuna, los compañeros y también incluso de tu propia familia, y es como súper bacán. Los estudiantes del Colegio Amanecer fueron invitados a una feria de ciencias en Corea para octubre de 2018, mientras que en julio los alumnos del Colegio Michaiwe participarán de la Feria Científica y Tecnología Internacional en Asunción, Paraguay.